Un buen día a todos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a jugar Nikon Xbox Pero no solo eso, voy a jugar Nikon Xbox disfrazado débil ¿Listos amigos? Hoy vamos a jugar Nikon Xbox disfrazado débil Vamos a jugar unas cuantas partiditas, a ver como queda Y lo mejor de todo Vamos Y lo mejor de todo Me quita mal En algunos escritos Y si le voy a hacer un nido pasado de vino No, 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 ¿por qué? Quítate Quítate, ya había desastre No, 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 no No, 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 no Mira, ay Dios mío ¿Por qué me puedo decaer? Oye Oye ¿Por qué le veo más pequeño en el lugar? Ah, ahora sí Esto solo me sirve para la charla Ah, bueno ¿No? No, yo estoy en un saludo, ¿no? ¡Ay! ¡Sus! hay nicos tengo cien nicos ah estos aparecen en el original y tienen un gordo ah no 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 a dios mio Y... ¡Ahhhh! ¡No! ¡No me hace mucho que me valeció! ¡No me hace mucho que me hagas! Solo por que hace mucho que me hace un poco un poco de sentimiento... ¡No me hagas más! ¡No me hagas más! ¡No me hagas más! ¡Ajá! ¡Ay Dios mío! Bueno, si me hagas un poco bajito... ¡Suscríbete! 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 ¿Sabe...? ¡¿Dónde venden pan? ¿Dónde venden pan? ¡Me acabo de comer... ¡Ya no ven! ¡Argol! ¡Aguá! Tengando... ¿Estoy grabando su hora? Ah, sí. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, es un pavo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno, no, 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 no. Ah, bueno, no, 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 no. Ah, bueno, no, 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 no. What's up? Oh, bueno ¿Qué roba este lugar? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Hey, dude! ¡Ahora no se viene! ¡Oh, estoy en la plaza! ¡Estamos en la playa! ¡Ahora no me escucho en el rato! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¡Ahora no se viene! ¡No hay que ver! ¡Ay, no hay que ver! ¡No hay que ver! ¡Ah, no hay que ver! ¡Ahora no se viene! ¡Ahora no se viene! ¡Oh, estás en la playa! ¡No hay que ver! ¡Ah, no hay que ver! ¡Ahora no se viene! ¡Ah, no hay que ver! ¡Suscríbete al canal! 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 esa canción sería copyright y encima me atacó una cara feliz no quiero que salga, se ataque ya que no quiero tener mucho soltero oh! otro L! ahhh! que es eso? me acabo de revolver en una sopa de palos bueno hay un tipo que se parece a mi dice que este hotel es grande voy a explorar un rato el hotel justo en la puerta esa cosa se mueve rápido esa cosa se mueve rápido creo que no no me di cuenta de que hay un rato es rapidisimo, es rapidisimo voy a revolver ahhh! dos, 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 dos ahhh! 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 que es eso? ahhh! 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 ¿por qué se llama Nobody? ahhh! 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 Voy a explorar un rato la mansión. Voy a explorar un rato. 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 ¡Ay, ¿qué es lo rato? ¿Qué es este? Ah Este se nos voy a llevar A ver que no se entre Bien Bueno, supongo que esto es todo ¿Qué es este?